Nos matamos, ¿sabes? Yo no sé por qué chingados no pusimos plataformas Ya, yo por eso dije ¿Ponemos plataformas o lo dejamos así? Me dijeron, déjalo así Ok Bueno, ¡Adiós! ¡Wii! Se mató Se mató, ¿verdad? Sí Sí, se mató Hola, ¿qué tal? Aquí de Rekadark en un nuevo video De Terraria y regresamos al modo Hardcore y bueno Pues eso No duramos, ¿eh? Somos mancos, chileno, porque No nos damos cuenta de que este es un poco más alto Que ese, ¿sabes? Y estamos estúpidos saltando, tratando de subir ¿En serio le hice más alto? No, eso es cierto Ya lo corrijo, va Creo que ese también Es más alto, Dios mío No, eso sí está en alto No, era también es alto Vamos a jugar No soy Draco ¿Qué dicen? No sé qué Pues nada, vamos a intentar conseguir materiales hoy Ya de pérdida Dijimos que íbamos a conseguirlos fuera de cámara Pero Lo mismo nos dio pereza, ¿verdad? Sí, de hecho Este A ti A mí no Ya A mí me dio pereza A ti te quitaron del PC despuesito ¡No! 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 A mí mi mami Si me deja estar toda la noche Si yo quiero Soy un niño grande Oye, si no lo quisieran Yo lo hubieran sacado, ¿sabes? Pero bueno A ver, vamos Deja ¿A cuántas sigo consiguiendo material? Porque estoy tapando Lo mismo Lo mismo que estamos haciendo Pues como que vamos a poner plataformas Porque ahí Tardo o temprano Alguien va a morir Como yo Ya Ya tú te tiraste muy a lo loco Bueno En cierta parte Tiene rosa Puede que sí Puede que sí, ¿sabes? O sea Van a ser tan retrasados En apretar hacia abajo Para caerse, ¿no? Eh, no Los chilenos de hoy en día Son más weones de la wea Patitos La wea cuántica La wea que sabe volar Ahí está que lo estoy medio pensando un poco El caso ¿Cómo va a estar lo de la mina? La vamos a hacer desde la casa de los NPCs La vamos a hacer desde nuestra guarida Que por cierto Que buena pregunta, Dorothy La pedido, la enseñé Pero no la acabé de Yo digo que la hagamos Desde Desde la guarida Aguantar Yo iba a hacer plataformas Listo Ya tenemos pociones de warm hole Yes Replantalos, este Draco Los árboles Replantalos Ya, ya los pose Ya pose todas las semillas Donde dejé Panilla la pinta ¿Dónde dejé? Panilla la pinta Ah Coño, ya me iba a tirar a lo loco, ¿sabes? Otra vez Que triste De algunos de daño Si, si conviene Que te digo yo Yo digo que sí Ah, que sí Vale Voy a mostrar la cosa Que joval Y bueno No me gusta Que se ve más así Más chido Se ve más chido así Por cierto Se supone que yo Para, este Hacer algo con esta cosa Pero no me acuerdo Que era Así que Nada Si, esta es la guarita No, esta es la guarita No, esta es la madre Madre Mono de vida Si 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 estuvieras en PvP Ya te hubiera destrozado, ¿sabes? Con un spa de Cera, ¿sabes? Si, si, si Únicamente De hecho Un simple Un poco Un poco Un poco ¿Qué pedo? No puedo No, ya sé Pero mínimo Uno para que subamos ¿No? Digo ¿En serio? ¿Por qué tengo lag? Todos tenemos lag ¿Ustedes también tienen lag? Yo Si Nomás de repente veo que el chileno está en ningún lugar y después desaparece El chileno siempre tiene lag O sea, ya Literalmente ya ¿Por qué es el chileno? Ahora que lo pensé Debería haberme hecho una armadura Bueno, al menos de madera Ya de perro Eh, supongo que vamos Esperen el redito Esperen ¿Qué? Ahí sí pega Te mato Te mato No, no, no No puedo subir No puedo subir Se ha matado, se ha matado, sigo, sigo vivo, pues entonces yo creo que si vamos a hacer la mina, es de la guarida, salve ahí, esto es una agujera bastante grande, es más grande pero le dije a ella, esta bien, llegaré, llegaré Recoge mi pobre Mistrín Buenas tardes Miren la estrella Bueno, no, voy a empezar, voy a dedicarme a recoger tres estrellas Que como voy a ser Summoner Hombre, las estrellas son para mí, ¿sabes? Yo como si el mago, bueno, tú realmente nada más necesitarías en dado caso 200. ¿Vamos a poner puras plataformas? ¿Se baja? No. ¿Ah, sí? Sí, sí. El diseño de la base realmente se basa en plataformas. Draco, por favor. No pongas plataformas en el medio. ¿Pero yo qué? Si yo no soy. ¿Sabes qué? Me voy a quitar el casco. Para que vean quién es el calvo. Pelón de brazo. O sea que aquí en medio no vamos a poner nada. Bueno, lo que es el medio como tal no va a ir. Nada más digamos que el imitado donde está el perímetro, ahí. Ok. No sé. Entonces desde aquí... No me jodas, tío. Sí, en serio. Por ahí. La última la veo regular. Me cago en todo Eh amigo El mismo de la mina está mal pero Le recortamos uno y ya está No, 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 no Ahí sigue el loco esclavo. ¿Qué pedo? ¿Sigue ahí? Déjenlo. ¿Quieres ser de la familia? Estará... Estará camarada de Hitler. Me cago con todo. No, yo diría que me ayudara a Zappi. No. Allá va. Bueno, quedo medio no simétrico, pero... Lo mismo medio quedó bien. Por lo menos tenemos algo. Exacto. Estos dos últimos también? No. ¿Qué te pasó? De estos dos. Bueno, el de arriba, este de aquí y del medio no, pero este último de aquí sí. De ahí vamos. Vamos. Este de acá creo que está muy a desnivel, ¿no? Sí. Este sí. 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 El chileno es el avanzado aquí ¿Por acumulación de muertes o qué? Digamos lo que algo así No sería novedad Que triste, en lugar de poner tierra pone arpí Flor Ya tenemos dos esclavos Uno medio verde y el otro Uh, estrellas No, desaparecieron ¿Las estrellas de día? Sí Al parecer Y los zombies no mueren aquí de día, ¿verdad? Esto no es Minecraft Minecraft ¿Qué onda? ¿Por qué hay slums aquí abajo? Bueno, yo creo que porque el fondo todavía no ha cambiado ¿Qué cojones? ¿Tú bien le sigo? Ok, hay que bajar, hay que bajar literalmente O sea, estamos Estamos hasta arriba, ya te digo yo Estamos hasta arriba Observando que tú te fuiste Ahora se revise mi conexión Hay lag, ¿no? Hay un poco de lag Deberíamos de lanzarle el slime al chileno, ¿sabes? Hay que hacerlo Espérate, tráelo para acá Ya no te maté ¿Un segundo? ¿No lo va a matar la caída? ¿Qué pasó? No, no lo va a matar la caída No, no va a bajar, ¿en serio? ¿Qué es esto, Locking Kong? Taca, 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 taca Venga, slime ¿Está aquí? Qué jugoso, ven aquí Ténmelo Deja de subir Ya probó la sangre No, baja, no es tan... No creo que sea tan tonto ¡Auch! ¡Auch! Dios mío Él no quiere bajar, pues Uy, sí, cobre Dios mío Dios mío, ¿qué es esto? Tanaco este Madre mía Déjame, le traigo los cofres y todo el rollo, ¿vale? La casa este Es la casa que se puede渡á ¿Ay? Elliot ¿Y por qué no lo haces aquí? ¿Dónde estoy yo? Bueno, ¿dónde? No, ¿por qué no los coches aquí? Precisamente para eso son las platanos Digamos que aquí vamos a organizar No, 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 no Está bueno Chileno, ¿qué haces? Pienso ya en que como gansos ¿Qué te suena? ¡Puta la wea! ¡Me sacó! ¡Uy! ¡Mal! Espérame, a ver Ay, no, no me jodas ¿Es en serio? ¿Quién estás? Está bien ¿Qué vamos de? I don't know, bro Ya 22 minutos en tan poco tiempo Vean ¿Seguimos hasta la media o lo dejamos? ¿Cómo vean? Ahora sí, ¿cómo vean ustedes? Hay que echarle hasta la media Hay que decorar la casa por lo mientras Hay que darle ese aspecto Me cago en todo Me lío en todo, tío, me lío Oferta en 3 semanas ¿Qué ofertón? Me esperen, hijo, me pongo una chamarra Porque la verdad tengo frío Ok Ahí va somehow What's up? Yo me da Tengo una Tengo una Tengo una Tengo una Ya de perdida para estar haciendo alguna cosa Ya que nos vamos a extender hasta la media Ven pescar Ya a ver ya pueden entrar Mentira no me voy a unir ¿Ya? ¿Es lo mismo o no? ¿Qué pasa? Ya llegó Iba a decir lo mismo Creo que mi micro se jodió en el video Pero no ¿Qué pasó? ¿Se cayó? ¿Quién? Alex Sacó la tira de la parte Bueno por lo menos ya no hay lag ¿Pero preguntar a alguien si se puede unir? Ya ya se pueden unir les dije Lo mismo no eh Tres Nos ha timado tío Fuimos timados No sé qué significa eso pero concuerdo contigo Exacto Fuimos pillados por las petacas tío Ya a ver Y ahora sí Ahora sí 5 minutos No 4 Acá no hay Ya no hay lag Si tú no tienes lag Yo tampoco Bueno tal vez sí No ya no hay lag Y siempre se va a acercar un tránsito Debes de cerciorarse El trapo Lo vas a usar para eso Está perfectamente limpio Ya perdió el trapo Sí Agarrar trapo es por acá No hay lag El trapo sagrado Aguante mi espada Así que se consigue madera para eso va Aquí le están diciendo esas pinches cosas de Es un trapito El chileno Oye Lo mismo perdimos los cofres ¿Eh Alex? ¿Cómo que qué 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 qué? Lo mismo perdimos los cofres Que pendejado Ningún Ningún Pues nada Lo mismo perdimos Lo mismo perdimos Tres cofres ¿Qué? Jeje Ah lo bueno es que en uno Se quedó todo Bueno yo llevo lo demás Pero perdimos tres cofres Que era donde estaba Lo demás de la basura Bueno era basura Deja de dejarlo Lo de plata Ya se está embarajiñado Esto No no Se va a dejar minar De plata Tranquilo chileno Ya sabemos Solo es coto Ah Pero bueno el jodipede Que me margen Garapeño Es que Jeje 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 Y sigue grabando Si Quieres me Está grabando Lo acabaremos en la media Más o menos Ya casi Jeje Básico ¿Por qué vamos ahora? O bueno ¿Qué le vamos a poner de fondo? Cadera Ah vale Qué clásico Bueno Eso O quieren Esperarse E ir a buscar Mármol Es de sidan La madera se ve bien Pero el mármol Se ve mejor Por lo mientras De madera En la que juntamos Viene el mármol No se ve tan cutre Háganse martillotes Para poder hacer esto Y ¿Qué pasa? A la madera que tengan Pues eso Se van a joder al chileno ¿Oyeron eso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Digamos la dios de una vez Madre mía Madre mía ¿Qué silencio incómodo? Eso En serio Apenas podemos utilizar Acaba la madera Eso Se puede hacer Eso Avisión Avisión Primero deberíamos De quitar Todo el fondo De tierra No Es el molido Que no tengo gancho ¿Eso? El molido Que no tengo gancho Coño O que sé A la verga Espere Vale Ya son 31 minutos Yo creo que ahora sí ya Dejamos por aquí ¿Es mucho? No sé si la voy a subir Yo creo que sí Pues técnicamente nos lo pasamos de corto Sí Bueno, nos va decorando y enseñando Le he hecho Matan al chileno ¿Eso es serio? Quiero ver ese Que me lo maten Ahí no Le apuesto al gusanacio Te da igual Puesto al gusanacio Ah, regresó Regresó No puede ser ¿Quién regresó? Sí, por eso lo de al gusanacio Está andando a fecao, ¿no? Bueno, ya En fin Espero que os haya gustado Like favoritos Comentáis Y bueno Tal vez Tal vez si hasta grabamos Un segundo episodio Después de este Pero, ¿quién sabe? Así que nada Bye, chicos